La Candela La Candela La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerca A la Candela Buenos días, bienvenidos a esta nueva semana informativa Nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es martes 16 de noviembre de 2021 Día Internacional de la Tolerancia Hablando bien temprano con uno de los amigos Hablando, averiguando Decía que de pronto no era tolerante Pero se hacía loco Tiene que usted tener mucha paciencia en Mayupar y la región Como siempre le damos gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes A través del sistema Carrenal 1050 Banda M CNC Noticias en todo lo que es en el marco del norte del Cesar Canal 14 de Codazzi, Canal 4 de Becerril Canal 21 de Mariangola, Manantial de Vida en Aloma de Calenturas Esa emisora que se está transformando Allí mismo, Canal 4 Televisivo en Bosconia, Canal 9 con un clic de Salsina Canal 3 en Santiago de Tulu También puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Enrique-Camargo30 en Instagram, Enrique Camargo TV en YouTube Enrique Camargo en Facebook Live, ahí está colgado nuestro sondeo de opinión Enrique Camargo 30 en Twitter, ahí es donde está colgado nuestro sondeo de opinión Lenín, buenos días Buenos días Enrique, a los oyentes inteligentes en este inicio de semana, hoy martes Andrés, buenos días Muy buenos días Enrique, muy buenos días a los que nos sintonizan diariamente en Candela Viva en vivo Jorge Iván, buenos días Buenos días Enrique, también buenos días a todos los seguidores y a los que están sintonizados con Candela Viva Listo para el partido Colombia-Paraguay, ¿no? Sí señor, a las 6 de la tarde Bueno, ese hablaremos 6.31 minutos, 6.31 minutos contenidos a manera de titulares Con la abeduría del Fiscal General de la Nación, la directora del ICBF a las 9 de la mañana de hoy Será audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra directivos de un hogar de paso en Baidupar Donde se habría abusado por lo menos de una menor de edad Racha de accidentes en motos, carros en Baidupar y carreteras del Cesar Indígenas en estado de ebriedad Habrían arrollado una niña en Pueblo Bello Aparastó su accidente en la vía La Jagua de Ibirico, no hubo muertos, pero paró el pelo En video quedó grabado un atraco a una tienda en el barrio Las Rocas De esta capital, ya saben quién es el delincuente ¡Qué vergüenza! En el estadio menor de béisbol, fuerte reyerta Muñeca limpia entre mujeres, hasta cuchillo hubo en manos Los niños del Turco Gil interpretarán el himno nacional en el marco del partido Colombia-Paraguay El COVID-19 se tragó literalmente en la registraduría en Baidupar Hay 12 contagios entre empleados Hay incertidumbre entre los cientos de visitantes a esa dependencia En Colombia bajó el número de muertos y contagios por COVID-19 Además, a partir de hoy se exigirá carnet de vacunación Un adulto mayor murió ahogado en una piscina en Pueblo Bello En Aguaychica también murió ahogado un menor de 6 años Miembro de la comunidad LGTBI Fue apuñalado a la altura de la garganta Pese a decisión de desmontar Portón Sigue controversia entre Cancuamos y el abogado Evelio Daza Daza Momento de angustia Por una humareda vivieron los vecinos de la etapa 2 de Garupal Le prendieron fuego a las basuras a un lote Ubicado frente al complejo tenístico Por pandemia y para cumplir con el aislamiento Aumentaron los pasajes interdepartamentales el año pasado Y pese a que estamos en normalidad Continúa la especulación Nadie dice nada Una alcantarilla destapada en la calle 10 con carrera 19c Sector del Bolichito Es todo un peligro Exigen a Interaseo que ubique contenedores en Bayupar Para que la ciudadanía y sus escobitas depositen allí sus basuras Imputaron cargos a personas que mató en un acto de intolerancia A unos cachorritos en Bayupar Se iniciaron los primeros auxilios para salvar La iglesia de Valencia de Jesús Testigo mudo de lo que fue la hispánica población 6.33 minutos 6.33 minutos Esta escandela viva en vivo Y nuestro sondeo de opinión no podía ser otro Más allá Andrés, Lenín y amigos Jorge Iván, que nos escuchan, que nos ven De las cadenas perpetuas De los castigos El ICBF, la Fiscalía, la Policía de Menores, MinSalud Si realizan una evaluación idónea Mental para contratar al personal para trabajar con niños, niñas, jóvenes, adolescentes en Colombia Usted nos dice, sí o no, esto es repetitivo Recuerdan ustedes que en Antioquia tenían un bandido o un depravado Atendiendo a niños, cocinándole Será que el ICBF, a ellos les cabe la culpa A la Fiscalía, al CAIBA salen a dar pecho Y a la Policía de Menores Y al Ministerio de Salud Si cuando van a llevar menores A una parte Le miran el perfil psicológico a una persona, Andrés Le dicen a Venga, cuando a usted le van a expedir un salvoconducto de una arma Le hacen una serie de estudios Y usted justifica ¿Será que estas ONG La persona es idónea Ha estudiado para atender esto Se llama politiquería Porque ayudan al amigo Teniendo o no teniendo el perfil Desde el que está en la cocina Hombre, mujer El que los transporta El celador Todo el mundo tiene que pasar por un tamiz Para ingresar a trabajar En las cárceles de máxima seguridad Le hacen una serie de estudios Hasta el detector ese de mentiras ¿Cómo se llama eso? Lo pasa, me acuerdo cuando El personal de la tramacúa Al que se ponían nerviosos No pasaba ¿Y por qué para atender niños? No hay estos controles La culpa Además de si es cierto o no No vamos a entrar al culpar Es del ICBF Y este señor que tenemos aquí Autista en la dirección del ICBF ¿Por qué? Porque él tiene que estar velándole Haciendo seguimiento A todos estos hogares de paso Donde hay menores Ir, mirar, llegar a cualquier hora A revisar qué comen, cómo duermen Pero les dan un contrato Y les dan su jugadita Y se olvidan 6.35 minutos Disculpen la vehemencia Pero es que hay situaciones Que duelen Que duelen Y ojo que eso pique y se extiende De acuerdo a lo que nos dijo Una autoridad Bien temprano Pero vamos a ser planos Simplemente Con la información Para ser justo Porque nadie puede ser condenado Si no es vencido En juicio Y todos merecen un juicio Como cualquier persona Entonces A las 9 de la mañana de hoy Será la audiencia De solicitud De medidas de aseguramiento Contra directivos De hogar de pasos Donde se habría abusado Por lo menos De una menor de edad Y estuvieron aquí Las autoridades Pavoneándose Para que los vea La prensa nacional Internacional Y les va a caer Que todo el peso de la ley Sean o no inocentes Las autoridades tendrán La última palabra Lenín estuvo Hay declaraciones Del fiscal general De la nación Además de la directora Del ICBF Así es Enrique Se manifestaron O se pronunciaron Respecto a las capturas De Rosa Virginia Laguna Robert Emilio Fernández Tobar Y Lenín José Fernández Tobar Directivos y propietarios De la fundación Para el desarrollo De la infancia De la adolescencia Y la juventud Respecto Lina Arbeláez Hoy estuvimos en Valledupar Con dos misiones fundamentales Primero comprobar El estado La condición emocional De los niños y niñas Los 70 niños y niñas Que estaban en la fundación Que ayer fue allanada Y donde se capturaron Los tres representantes legales Por presuntas Vulneraciones a los derechos De los niños y niñas Los 70 niños y niñas Ya fueron reubicados Están en Sus entornos protectores Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar En fundaciones que hoy Cuentan con además Un personal especializado Del equipo EMPI Para trabajar Repito Todo su estado Socioemocional Y adicionalmente Se ha concertado Con las autoridades locales Con la Secretaría de Salud Toda una verificación De su condición médica Y psicológica Y de su estado De salud mental Para el próximo martes De la mano Del director regional También pudimos trabajar Con el equipo élite Guardián de la niñez Quien ha estado aquí En Valledupar Desde hace Esa es la directora Del ICF ¿Y dónde estaba ella? ¿Y dónde estaba el director Del ICF aquí? ¿Y dónde están Los psicólogos Del ICF? ¿Eh? Yo creo que debe haber Seguimiento Veduría Y prevención Está faltando En el país Prevención Prevención Escuchar El llanto mudo De los niños De los niños Tengo conocimiento Que la niña Conmigo no hablo Pero con otros periodistas Y aquí sí llamó De este medio Denunciando el hecho Lenín Usted tiene la palabra Sí Enrique Y también nos manifiesta Que no sería El único caso Sin embargo Pues es la fiscalía Quien debe demostrar Con pruebas y todo Si hay más Casos al respecto El fiscal Francisco Roberto Barbosa También se pronunció Al respecto Sobre estas personas Que no se allanaron Enrique Claro Porque estas personas Ya fueron sometidas A juez de garantías Se legalizaron Los allanamientos Las capturas Y al mismo tiempo Se formuló imputación Estamos en este momento Es pendiente De una decisión De la jueza De garantías En torno A La legalización O el otorgamiento Mejor de la solicitud De medida de aseguramiento Que hemos tenido Que hemos hecho Que vamos a hacer Como Fiscalía General De la Nación Para Frente a estos casos En el material Probatorio Da cuenta Que los detenidos Al parecer Incluso algunos Sacaban a las niñas Del hogar de paso Para inducirlas Mediante videos Pornográficos En prácticas Sexuales Y sostener Encuentros Íntimos Con diferentes Personas A estas personas Se les imputó Los delitos De acceso Carnal Violento Agravado En concurso Heterogéneo Con acto Sexual Violento Agravado En los operativos Adelantados Los menores Que estaban Internos En esa fundación Y que Fundación Además Que venía Funcionando Desde el año 2014 En Colombia Y en esa zona Del país Fueron Evacuados Ya Por el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Para el restablecimiento De sus derechos Y sobre ese tema La señora Directora Pues hará Algún tipo De reflexión Sobre el particular Decir que Este es un Caso Dentro de la línea De protección A los menores Que estamos teniendo Con la dirección De bienestar Familiar Y lo estamos Haciendo Con esta entidad Pero también Lo estamos Haciendo Con otras Entidades Del gobierno Nacional Con la articulación Que tenemos Externamente Con policía Con ejército Para tratar De romper Los eslabones De criminalidad En el territorio Nacional También Queremos decir En torno A un hecho Importante Dentro de la ciudad Barranquilla Un mes De investigación Un mes Y esto es Importante Decirlo Conforme Conforme También A las Denuncias Que hemos Venido Teniendo En esta En este Departamento Y bajo La dirección También De nuestra Directora Seccional Del Atlántico La doctora Diana Núñez Seis Seis Cuarenta y dos Minutos Seis Cuarenta y dos Minutos Vamos a esperar A las nueve De la mañana De hoy Vamos a transmitir En directo Esa audiencia No Don Lenín Enrique Enrique A través del Canal CNS Noticias Audiencia De solicitud De medida De aseguramiento La fiscalía Pide cárcel Enrique Si señor Esto se llama El debido proceso Y nadie Puede ser Condenado Si no es vencido En juicio Seis Cuarenta y un Minutos Terrible La racha De accidentes De motos Carros En Bayupar Carreteras Del Cesar Indígenas Rascado En una moto Se llevaron A una niña De trece años En Pueblo Bello Está grave Don Lenín Empezamos Con este segmento De orden Pública Mientras se esperaba Para hacer el cruce Hacia el barrio Las Delicias Donde reside El adolescente Los indígenas Arrollaron a la menor Y está Gravemente herida Aquí en la ciudad De Bayupar En la clínica Laura Daniel Enrique También Hubo un accidente Un aparatoso Accidente De tránsito En la vía La Jagua de Virico Becerril La Jagua de Virico Choque Corriendo No hubo muertos Hay heridos Don Si ahí vemos Que se volteó Un tipo de camioneta De color negro La cual quedó A un costado De la carretera Afortunadamente Pues salieron ilesos Si señor También hubo Accidentes En Bayupar Una Racha De accidentes La gente Con mucha rapidez Desde el viernes Sábado Accidentes Por doquier Vaya mostrándonos Allí Producción Para la radio Que pasa Todo el mundo Quiere llegar Pronto Rápido A su lugar De trabajo Pero si van A las 8 Quieren salir A las 8 Faltando 8 5 Minutos Y esto Todo el mundo Anda en eso No respetamos Ninguno Los pares No sabemos Que significa Un pares No sabemos Hay ignorancia De las normas Viales En Bayupar Eso está comprobado Le adelantan Por la derecha Le adelantan Por la izquierda Le cruzan En cualquier parte Y en los Momentos menos pensados En un error Viene la fatalidad Don Lenín Este que estamos Viendo ahí Enrique Ocurrió muy cerca Al terminalito En el sector Ese que llamamos El obelisco Donde una mujer Identificada como Clara Márquez Que conducía la moto De color azul La que ven ustedes Ahí volteada Perdió el equilibrio Todo indica Que iba con Alcohol Con alcohol Enzima Enrique Ahí se ve la cervecita Alcohol Gasolina Don Lenín Varios accidentes Pero vamos Mientras también Seguimos pasando Los accidentes Un adulto Mayor Se ahogó En una piscina De Pueblo Bello Aproximadamente A las 3 de la tarde Reportaron la muerte Del adulto Identificado como Oswaldo Arcon Mendoza 43 años Quien se ahogó En el pozo Del hotel Campestre Villa Tati Esto ocurrió En el municipio De Pueblo Bello Él entra A rescatar A un menor Rescató al menor Pero él se ahogó Esto siempre ocurre Él es del Atlántico Él no es de aquí Eso siempre ocurre Puesto que El que se está ahogando Se aferra a la vida Y hunde al otro Pero en Agua Chica Un menor de 6 años También fue a salvar A otra persona Como Sergio Luis De 6 años Fue identificado El menor Que perdió la vida En una piscina Esto fue en una piscina En Agua Chica Aunque varias personas Intentaron rescatarlo Y llevarlo inmediatamente Al hospital regional Donde confirmaron Su muerte 6.45 minutos Por el pabellón De pescado Un hombre apuñaló A otro En un grado De intolerancia A la margen derecha Del río Guatapurí De dos balazos Mataron A un habitante En condición de calle Se había escapado De Bogotá Lo habían dado Como desaparecido Aquí Lo mataron Persiguiendo Lo que sabemos El bazuco más barato Del país Está en Valle de Upar Se vienen Buscando La pista Un miembro De la comunidad LGTBI Ahí está la fotografía Lo intentaron Degollar Esto En el primero De mayo Lo llevaron A un centro Asistencial A la Santa Isabel O a la clínica Simón Bolívar Pediátrica Simón Bolívar Que está ahí En ese sector Y se salvó Ahí está El hecho ocurrió En la carrera 21 Del barrio Primero de mayo La víctima Identificada como Cristian Alberto Corzo De 51 años Registra grave lesión A la altura del cuello Al parecer Intentaron Degollar Sí señor Además A un taxista Esos fueron varios Hurtos Atracos A taxistas Atracos Por doquier Pero ahí está El testimonio De un taxista Quien Con arma blanca Le rompieron la cabeza Para quitarle El producido Cualquier 80 mil pesos El hecho ocurrió En la madrugada De ayer En la carrera cuarta Con calle 18 En el barrio El Carmen En Bayupar Donde al parecer El taxista Se resistió A este robo Al parecer Una persona Se hizo pasar Como pues Pasajero Pero realmente Lo que querían Era hurtarlo Sí señor Sí señor En las rocas Del valle Así se llamaba No sé si ya le cambiaron El nombre Es una urbanización Que quedó tapada Cuando hicieron Formaron las invasiones En Bayupar Que nadie controló Ni controlan De frente Un jovencito Ya saben Quien es Se baja Raudo De una moto Y atraca Un tipo Que está En una motocicleta Los dueños De la tienda Corrieron Entregó Y las cámaras Lo poncharon Lo que no sé Si esto sirve o no Porque los ladrones En Bayupar Quedan En los videos Pero no hay resultados De captura Bueno Que yo sepa De pronto Otro sabe Y ahí estamos viendo Producción Un jovencito Debe ser muy joven Bajito Pantalón corto Blanco Camisa blanca Con un canguro Terciado Y el revólver Es más grande Que él Ese no es de fogueo Ese es de verdad Ese es de los Antiguos Revólveres Ese no es un Smith Ese es Un col Col caballito De los De los largos Eso dan duro Oye Quedó ponchado Quedó ponchado Allí Y Al iniciar El fin de semana Para poder beber Sábado Viernes La noche Sábado Domingo Y lunes Festivo Vinieron Del sur De la Guajira Por un carro Entraron A home center Pero lo estaban Cazando Cogió un carro No sé cómo Los prenden Si a uno Con las llaves No les prenden Los carros A ellos Les prenden Inmediatamente Y se le han Pegado El dueño Los mototaxistas La policía Y cuando iba Dando la vuelta Eso está cerca Cruzó la calle Ahí hay un Usted sale De home center Ahí hay una Un espacio Por ahí cruza Coge a la derecha Y sale Otra vez Al parque A la glorieta De la pilonera mayor Y de ahí para allá Es la tierra Del nunca jamás Los carros Se alcanforan Pero lo alcanzaron Y le han dado Una muenda De esa Una paloterapia Ahí hubo Garrote revuelto Con muñeca Y buen puntapié Puede ser Que lo judicialicen Que haya denuncia Porque este es El hilo conductor Para saber Dónde Venden los vehículos Cómo se lo roban Si lo vuelve a hacer Es porque es guapo Mire este video Escuche este video Esto es espantoso Esto es vergonzoso Ya por favor Ya de momento Que te van a dar A la humanización Usted hijo de puta Palo fue ese perro Pero que robó Que robó Que Enrique no saben Que robó Pero le dan también Si pero es un vehículo Y la policía Que llega Tuvo que accionar Las armas de fuego Porque Lo iban a matar Tristemente Lo iban a Apagarse la gran vida Bebiendo Cuanta cosa Hay claro Así cualquiera Bebe cuatro días Y fuma Y consume Lo que sea Pero no es la única Paloterapia Así es En el barrio Emanuel O en la invasión Emanuel La comunidad Lo señaló De robar Y le dieron También una Respectiva Paloterapia Esta vez La persona Fue identificada Como Osvaldo Junior Herrera De veinticinco años Ingresó la noche El domingo A la unidad pediátrica Simón Bolívar Con varias heridas En el cuerpo Enrique Si señor Igualmente También una persona De sexo masculina Le llaman Masculino Le llaman El bebé Recientemente Había salido De la cárcel Se registró En la Torres de Hernando Marín Exactamente En las etapas De mi muchachita La víctima Fue identificada Como Brainer David Castro De veintiún años Conocido Con el alias de Pepe También recibió Su respectiva Paloterapia Herido Con arma traumática Si señor Seis cincuenta y un minutos Avanzamos En candela Viva En vivo Oiga Que día Veía un Y cada día A mi me da pena Eso Eso si le voy a decir Una cosa Es ver dos tipos Dándose muñeca Peleando Haciendo Bueno De la intolerancia Pero de mujeres Ay Se han perdido En el estadio menor Se llama Ese estadio menor Ahí no está viendo Marcos Quintero Prohíbele la entrada Marcos Quintero Cogela la placa Y usted es teso No las deje entrar Más Y requisa Para las mujeres En Aguajira En Aguajira Que día nos mandaron Un video Donde acabaron Una fiesta Eso fue en Barrancas Y todos los días Están agarradas Por las mechas Peleando no sé qué Y ahí se formó Donde usted va Es a divertirse Ahí donde Marcos Quintero Arma a Marcos Unos buenos torneos De béisbol De softball Vienen equipos De todas partes Del país Y usted se siente A divertirse A reírse Una que otra Fría Un buen sancocho Pero estas se cogieron Hasta cuchillo En mano Marcos Quintero Usted que El primer cronista Deportivo de Bayupar Fue Marcos Quintero Hágale Allí Requisa Todo el mundo Y la que quiera Pelear Que se vaya Para su casa Mire esta reyerta Eso es vergonzoso No fue el único Enrique El otro acto Deje que vea Ese Ni los hombres Podían con estas fieras Y entre más chiquitica Y barrigoncita Son más peleadoras Ibas a decir algo 6.52 minutos Si Enrique No fue el único Acto de intolerancia En la bomba De la 15 Un hijo de Jorge Oñate Que no me recuerdo El huracán Jorge Luis Bueno Le salió uno Más bravito Casi que le dan No le dieron Fue porque los amigos Le dieron Cógela suave Cógela suave El huracán Está desatado Enrique Escuchemos Escuchemos Y aquí somos El problema Es que nosotros Somos muy jaque Y queremos tener La razón Enchollado Y pensar que hoy Es día internacional De la tolerancia Y somos intolerantes O nos hacemos El loco Solamente usted Tiene que reaccionar Si ve su vida En peligro Seis cincuenta Policía Un uniformado Falleció Luis 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 Meléndez Jorge Ríos Desde Gamarra Alejandro Hinojosa Desde la Junta Cristina Piciotti Miriam Ochoa Marta Valera Saludo a esa gran abogada Amiga nuestra Y todos aquellos que nos están Escuchando Especial a Marcos Quintero Castro Un apoyo de toda la vida Seis cincuenta y cinco minutos Hacemos una pausa Y ya volvemos El agua es vital Por eso Endupar Te invita A que su factura Sea el primer servicio público Que pagues en tu hogar Leandro Torres Presidente del Barrio Sicarare Nosotros caminamos bien Si pagamos Nuestra deuda Hay personas Que son muy desagradecidas Con la empresa Y quieren vivir Que si con mi agua Pero no se acuerdan Que hay que pagar el agua Para tener El servicio Que es la vida El agua es vida Pero somos ajenas A pagar La empresa es nuestra Endupar Se acerca a tu vida Siempre será una mano amiga Reconocimientos al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero 2021 Un premio a la perseverancia Y a la valentía de los empresarios Espérelos muy pronto Organiza Cámara de Comercio de Valledupar Para el Valle del Río Cesar La vacuna contra el sarampión Y la rubeola También es una vacuna de vida Niños de 1 a 10 años Nacidos entre el 1 de enero de 2010 Y el 31 de diciembre de 2019 Deben recibir una dosis adicional Acude a nuestros puntos habilitados Este es un mensaje Del Hospital Eduardo Arredondo Daza Valledupar inicia una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad de gestión Y liderazgo del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana Es una realidad Disminuyendo el déficit de vivienda En la ciudad Con una inversión De 70.600 millones de pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas BIS De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará a la reactivación económica A través de la generación de empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo Un futuro en orden Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte una salud De calidad y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina general Medicina laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad y confianza Para tu salud Confasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio ¿Quién dijo que llorar Es para los débiles? ¿Sabías el daño Que te causas Cuando reprimes el llanto? Es como que tus emociones Tu frustración Y el dolor Se convierten En un quiste Grande Dentro de tu alma Y de tu corazón Que te hacen daño Son malos beneficios Cuando dejas Que el llanto fluya Porque liberas Toxinas Emociones negativas Y estrés Es como un grito De libertad Desahógate Deja que el llanto fluya Pero no olvides Que nunca tu llanto Sea más fuerte Que tu risa Porque la risa Forjada entre las lágrimas Se disfruta más Es un trofeo Que nadie te puede quitar Esto es Chispitas de vida Chao, chao Chispitas de vida Con Jenny Núñez 6.58 minutos No olviden Nuestro sondeo De opinión De hoy El ICBF La Fiscalía La Policía De Menores MinSalud Realizan una evaluación Idónea Mental Para contratar Al personal Para trabajar Con niños Niñas Jóvenes Adolescentes En Colombia Usted nos dice Si o no Esto más allá De las condenas Perpetuas De todo el escándalo Si están haciendo Estas instituciones El seguimiento La abeduría A nuestros menores Porque es que cada día Estamos de De escándalo En escándalo Y vale Va a caer el peso De la ley Pero no Simplemente Los contratos Se los dan A los amigotes Será que En estas fundaciones En estas cosas Hay personal preparado Cuantos Jóvenes Psicólogas Y psicólogos Hay en la UPC En la UDES Y en otros Y no les dan chance No han tenido chance Aquí de montar Su buen trabajo Su buena empresa Porque hay unas roscas Este señor Tiene que venir A dar declaraciones Es un autista Nadie lo conoce Que el director Del ICBF Porque no le importa Todo le resbala No estoy diciendo Que sea mal funcionario Pero tiene que estar ahí ¿Cuántas veces Visitaron este hogar De paso? ¿Cómo se ganó Este contrato? ¿Cómo supieron Que eran idóneos? ¿Son psicólogos? ¿Qué preparación Tienen para tratar niños? Niños que vienen Vejados Vienen maltratados Son habitantes De calle ¿Cuál es la Simplemente para Tenerlos allí Como dándoles comida? ¿Le hacen seguimiento A la comida A la dormida De estos niños? Nos falta mucho Siete en punto Esta escandela Viva Aquí no tenemos Compromiso Con ninguno El compromiso Es con la verdad Y quien no quiera Ahí están Los estrados judiciales Vamos a cambiar De tema A las siete En punto Está el presidente De competitividad De la Cámara De Comercio Del Valle Del Río Cesar Carlos Quijano Y el buen amigo Luis Mendoza Sierra Bienvenidos Aquí a Candela Viva Un formato Periodístico Multimedios Carlos Buenos días Buenos días Quique Saludos a todos Desde la mesa De Candela Viva ¿Qué tema tenemos Para tocar hoy? Ya vamos con Luis Mendoza Bueno Desde la Cámara Estamos trabajando Por la reactivación Económica Y pues Con el liderazgo Del doctor Urón Se planteó Una estrategia Que se llama Diciembre Donde se van a desarrollar Una serie de actividades De las que venimos a hablar hoy Específicamente De los premios Julio Villazón Y de Spolacteos ¿Cómo es esto De la reactivación A través de los reactos Lácteos? Porque nosotros somos Ante todo Una región Productora de leche Y de buena calidad Así es Usted lo ha dicho Buscamos A través de Spolacteos Que las microempresas Y las empresas Transformadoras De la región Puedan Visibilizarse De una mejor manera Conocemos Una o dos Empresas Del territorio Pero el resto Nosotros tenemos En nuestra base de datos Más de 80 Empresas Transformadoras No las conocen Y no compramos No consumimos Lo nuestro Entonces Spolacteos Básicamente Está enfocado Por un lado A que ellos crezcan A través de espacios De formación Y por el otro lado A través de una feria Una muestra empresarial Que tendremos En el centro comercial Guatapurí Del 3 al 5 de diciembre Vamos a tener Esta exposición De productos Y de shows Gastronómicos Dentro de la plazoleta Del centro comercial Usted no tiene Por qué saberlo Valledupar Ha sido pionera En esto Aquí tuvimos Una fábrica De lácteos De transformadores De lácteos A la par De Psicolacte Y de empresa De vallenatos Se llamó Ilses Ahí donde está Colesar Es hoy Alpina No la supimos Manejar Momentos de crisis Se exportaba Una mantequilla Un suero Queso Para las Antillas Y Venezuela Ahí está Todo pasa El carbón El boom del carbón Del cobre Y nos queda El campo Luis Buenos días Bienvenido Luis Joaquín Enrique Estoy muy complacido De compartir En este emprendimiento Multimedios Exitoso Estoy físicamente presente Pero virtualmente Nunca me separo Siempre los estoy escuchando Así que los felicito Y yo aprovecho Para meter Mi cuña aquí Es que resulta Enrique Que precisamente Este emprendimiento Al que usted habla De Ilses Es uno de los que Julio Villazón Vaquero Arrancó Y por eso es que Estos premios Se llaman Julio Villazón Vaquero La El colegio bilingüe El hotel Sicaral Ilses Pero además Hay una razón Enrique En Ilses Usted no sabe Que el presidente Misael Pastrana Borrero En su momento Determinó Una cosa absurda Realmente Que me perdonen Su tumba Que no se exportaran Los productos Desde Valladolid Desde Colombia Entonces la producción De Ilses Quedó aquí Y la empresa Se quebró Fue una cosa difícil Pero fue una De las obras De Julio Villazón Vaquero Que es el nombre De estos premios Sí señor Me recuerdo Disculpe Ya que es su historia Ahí donde está La curva fea Esa que se llamaba La curva del salguero No sé quién Se le inventó Montar eso allí Había que echar Los quesos Al río No quedaba mal Porque había peces Era abundancia De peces No había Donde echar los quesos Eso fue una forma De quebrar La industria Vallenata Pero seguimos hablando Oiga No se lo olvide La gran obra De Julio Villazón A quien conocí De ser que ingeniero Claro Quien parte de su Dinero lo ganó En Venezuela Así es Trabajando con PDVSA Ingeniero Muy bueno Oiga La UPC La UPC Y todo lo que hizo allí Eso es lo máximo Indiscutible Indiscutible ¿Cuándo son los premios Julio Villazón? Mire usted no sabe una cosa El 4 de diciembre Sábado Hablando recientemente Con su esposa Miren Que visionario Este tipo Tan espectacular En aquella ocasión Usted lo dice Se fue para Venezuela Toda una década A trabajar allí Y él Desde el comienzo Dijo Yo sueño Para esta región Un colegio Lo cumplió Un hotel Parecía una locura Pensar en un hotel En aquel momento Y una fábrica Oiga Como cuando uno dice Un hijo Un árbol Mire Sembrar un árbol El señor Julio Villazón Dijo Un hotel Sicarare lo hizo Una fábrica Y se lo hizo Y un colegio El bilingüe 4 de diciembre Le meto otra Dialogando con él En varias ocasiones Ajá Había una Una polémica Que nunca falta En Vallupar Por la carrera novena Porque el hotel Sicarare Estaba Eucládiz Durán De Pantojas Creo que De lejos Una de las mejores O la mejor gerente Del hotel Sicarare Y ella defendía Su hotel Como Y había Otra persona Aquí Vecino Peleando Que no Y en julio Villazón Les comprobó Al municipio Al que metió La tutela Yo lo entrevisté Que la carrera Novena La mitad De la calzada Frente al banco De la república Lo donó El hotel Sicarare Le dijo Nosotros nos corremos El parqueadero Para darle Una buena vía A Valledupar Luis Gracias por esta visita No, cómo no Pero yo Enrique Enrique Una anécdota Mire lo que es El nivel de emprendimiento De un hombre como Julio Villazón Yo era embolador Del aeropuerto Valledupar Y fui maletero Del aeropuerto Valledupar Y taxista en Barranquilla Y taxista en Barranquilla Pero mire lo que pasó Que se lo dije a doña Doris Ahora que me vi con ella Le dije doña Doris Voy a hablarle a usted De un emprendimiento Dentro de un gran emprendimiento El hotel Sicarare Estaba listo Los taxis en Valledupar Eran muy pocos Y vino don Julio Villazón Compró un Zinca Me acuerde Un Zinca rojo Que a veces A los emboladores Como yo A los maleteros Cuando ya llevaban Los pasajeros Era un Zinca Para atender como taxi Los pasajeros Que venían al Zincarare Y llevarlos Y traerlos Y a veces nosotros Nos veníamos en ese Zinca Hacia Valledupar Que era una carretera Destapadita Que tal Incluso le dije Yo a doña Doris Y supiera El primer timón Que yo cogí como chofer Me lo prestó el chofer Que ustedes tenían En el Zincarare Este nos dicen aquí Que no es Colesar Que es Colanta ¿Colanta qué? No, no Porque como hicimos referencia A Ilse Después Colesar Y Colanta Ah, porque ahora es Colanta Es que Colanta No mira los medios Vallenatos Y también vivimos De la publicidad Es que todo lo que está En manos de Antioqueño En Valledupar Es una rosca completa Afinia La mala empresa Esta de aseo Y ahora Colanta Seis, seis minutos Gracias Carlos, gracias Luis, por aquí Visítanos Para poder dialogar Y hacer algo de historia Porque la estamos perdiendo Hombre, como no Como no Ay, ve Pero los antioqueños Ellos son Emprendedores Pero tienen que dar Ahora oportunidades Además me parece Una chambonada De los nuestros Que perdieron una empresa Como Colesar, Enrique Todo se nos fue de la mano Ah, por Dios Cuando quiera Venga Y hacemos historia Y cuánto hemos acabado Claro Ahora Aquí lo único Que llega Es la empresa De la mano Extendida Dame una moneda Qué horror Siete, ocho minutos Ya se retiran De la mesa Siete Luis, un momento Cámaras Siete, ocho minutos No olvide Sondeo de opinión De Candela Viven Vivo El ICBF La Fiscalía La Policía de Menores Y MinSalud Realizan una evaluación Idónea Mental Para contratar Al personal Para trabajar Con los niños Niñas Jóvenes y adolescentes Usted nos dice Sí o no Es su oportunidad Más allá De las cadenas Perpetuas Que El boom De los medios De comunicación Si será Que hay seguimiento Prevención Es que no podemos Estar registrando Noticias Todos los días Que violaron Que hicieron Ese es el caso Que se conoce Muchos se desconocen Siete, nueve minutos Una pequeña pausa Y ya regresamos ¿Sabías que con Supergiro Te puedes ganar El valor de tu factura ¿Cómo? Sí, llegó La factura ganadora Paga tu factura De servicios públicos En nuestros puntos De Supergiro Cesar Y gánate el valor De la factura Muy paesa Valor máximo 500,000 pesos Aplican términos y condiciones Apoya la economía local En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa Tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas Las medidas De bioseguridad La solución Empieza en nosotros Aparta tu cita Con toda confianza Al WhatsApp 318-270-4835 O visítanos En la carrera 11 Con calle 11 esquina Manuel Maya Odontología especializada En la Sociedad de Oncología Y Hematología Del Cesar Limitada SOEC Contamos con todos Los recursos humanos Y técnicos Para garantizar Procedimientos seguros Y eficientes Contra el cáncer Con nuestro equipo De profesionales Altamente calificados Y con la más avanzada Tecnología Nos situamos a la vanguardia Entre los centros de oncología De la Costa Atlántica Sociedad de Oncología Y Hematología del Cesar Limitada En Valledupar Brindamos esperanza de vida 7-10 minutos 7-10 minutos Muchos comentarios Acá A nuestro teléfono Al otro teléfono De la gente Dicen Hombre, sí Enrique Es muy cierto Este sondeo de opinión No nace De El personal de Candela Vive Es la gente Ayer Desde el sábado Bueno Y cuál es la labor Del ICBF Instituto Colombiano De bienestar familiar Solamente es contratar Quienes atiendan Los CAI Las cosas esas Llevar la alimentación Y el seguimiento Lo primordial Es la salud De los niños La salud mental Que no haya Maltrato físico Que Tienen que estar ahí Ah Que los dejamos allí En un albergue Y que pase lo que Dios quiera Todo eso debe tener cámaras Prohibido sacar a los A los menores Y deben estar en manos De profesionales idóneos 7-11 minutos 7-11 minutos Ayer revisaba ¿Sabe qué Lenin? La Biblia sobre esto En la Biblia no se habla De Del abuso sexual Con niños Pero hay un pasaje Muy bonito Que es Dejad Que los niños Vengan hacia mí Porque de ellos Es el reino De los cielos Quien atenta Contra un niño No tiene perdón De Dios Y tampoco tiene rebaja En el código penal Colombiano 7-11 minutos 7-11 minutos Una fuente De un organismo Un laboratorio Preocupado Nos dijo Esto no se puede quedar callado Hicimos 38 pruebas Muéstreme las imágenes De la registraduría Donde no han respetado Para nada El distanciamiento social Esto es histórico Empleados Le hicimos A 38 Deben saber Los que están allí Que esto es cierto Ya van 12 positivos Falta más pruebas Están aislados Ninguno está En UCI Ni en hospital Pero están aislados Preocupa Que tir su cabello Acabe de salir De una enfermedad Airoso Pero me dicen Que está positivo Lo voy a llamar ahora Faltan otros casos Ahí contrataron 200 personas Supernumerarios Eso es Un hacinamiento Pero llama más la atención A las autoridades De salud A la fuente Que nos dijo Y cuántas personas Enrique Yo lo veo a usted No hacen Una fila Entra Sale Es un desfile No hay distanciamiento Contacto Se nos va a disparar El COVID En Valledupar Ojo que ya la gente Estaba vacunada Menos mal La solución es vacunarse Y si te toca La tercera dosis No lo pienses Ya yo me vacuné Con la tercera dosis Porque yo tengo problemas De azúcar Así como Para que usted no me entienda Entonces Me llamaron Corrí Me vacuné ¿Cómo es El estadio del COVID En el país? Y en Valledupar Mucha atención En las últimas 24 horas Estos son los reportes Que entrega el Ministerio de Salud Escuche muy bien Se reportan 2.321 nuevos casos Y 24 personas fallecidas De estos 65 casos Pertenecen al Departamento Del Cesar Se cuenta con un número De tres fallecidos La actualización total De recuperados Es de 2.388 Casos activos en Colombia 14.455 Se vuelven a pisar Los 14.000 casos En Colombia Bajó el número De muertes Hay que ir a la tercera dosis Si tienes cáncer Si tienes sida Si eres diabético Ponte la tercera dosis Y evitamos un Y desde hoy Enrique El carnet Y el estadio Hoy 100% Pero con toda la Hablando de estadio El esquema completo Si señor Hablando de estadio Ya nos vamos con un incendio Marca Caballito Ahí en el lote ese Que se querían robar Para vendérselo Una de las tantas tiendas Esas que montan A cada rato Y los productos son Mequemeque Este Jorge Iván El partido Rápidamente ¿Cómo estamos? ¿Ganamos? ¿Perdemos? ¿Con quién jugamos Enrique? Paraguay Hoy martes Se llevará a cabo El partido de la selección Colombia Frente a la selección De Paraguay Por las eliminatorias Al mundial de Qatar 2022 La ocasión Para reconciliarse Con el gol Del equipo colombiano Tras cuatro fechas De sequía Es inmejorable Porque como lo mencionaba Lenín Por primera vez En esta eliminatoria El estadio metropolitano Estará al 100% De su capacidad Colombia Tendrá un difícil reto Después de ese partido De Brasil Que perdimos La cual lo superó Desde lo deportivo Los de rueda Están en zona De repechaje Pero deberán ganar Para mantenerse cerca De la zona De clasificación Y a la espera De lo que pase Con sus rivales Directos ¿Quiénes serían Enrique? Ecuador ¿No? Ecuador Uruguay Uruguay Bueno Vamos a esperar Por lo menos Hay que ganar este No, no Este se gana 7, 16 minutos Pero Hay una chambonada ¿Cómo vas a sacar A Díaz Que te tiene Dos jugadores Permanente ahí Y uno Apenas lo sacaron Se fueron al ataque Eso lo veía Hasta Leandro Díaz Que no jugó fútbol 7, 16 minutos Ya vámonos Para la política Marcos Quintero Castro Hijo y padre Nos explican Que la muñequera Entre las mujeres Feo Se inició Por peleas De pelados Los pelados Pelean ahora Dan la vuelta Y otras están abrazados Claro Quisiéramos tener La condición De los niños Que vuelven Y se reconcilian Ellas no Ya ellas quedaron Menemillas No Y tan poncha Están Las vies Uy viral Y había una gordita No hay una cosa más Esa bajita Son unas fieras Con todo respeto Oiga Aquí los carremuleros Los Carretilleros Se pusieron a Bayupar de Ruana Ni quienes digan nada ¿Por qué? Porque a ellos No les interesa nada Si le pegas Pierdes tú Si le das un garrotazo Le das una trompada Se hacen las víctimas Y no les importa Morirse No tienen nada Que perder Allí frente al Complejo Tenístico Está la segunda Etapa De Garupal Por allá Había gente Mayor Algunos Bebé Le prendieron Fuego Al lote ese Que iban a vender Un tipo De cartagena Para una tienda De esta Que hacen En Bayupar Llamaron 50 mil veces Al cuerpo De bomberos Pero tenían Que estar Apagando Otro incendio A la policía La policía Pelea con usted Pero con esos Chirretes No peleen Disculpe el término Perdón por el término Pero no se les puede decir Una cosa Le sacan Ay como ellos Cargan machete Y ya no es Que macoco Y que bien afilado Y le metieron fuego Mire Mire allí Los que están en radio Imagínense Uno Mareda Desde bien temprano Cuando la gente Quiere dormir 6 de la mañana Duraron dos horas Llamando Y el cuerpo Homero Otro rato Apagando Y ahí Eso es a cada rato Eso es para hacer El espacio Y echar más basura Frente al complejo Tenístico De Bayupar Y sabe Quien va a jugar Tenis El gobernador Y gente Yo no sé jugar Tenis Nunca he tenido Una requeta En mi mano Ahí va gente Que sabe de eso Y que ha jugado Esa cosa En otras partes Y no tienen que ver Y si les dicen algo Se vuelven Unas fieras Hablamos con José Nao Vallenato De esos Estaba José Nao Que si lo picaban No botaba sangre Y otros señores Todo el mundo revolucionado ¿Qué vamos a hacer aquí? Escuche el testimonio De José Nao Buenos días Quique Mire Estamos aquí En el parquecito Este que Es de la alcaldía Del municipio Pero es un botadero De la basura Hace años Por aquí pasa Posilía Pasa policía Pasa Al bombero Los llamé Como 15 veces Y nada Pero si ustedes Vieran Como está este pedazo Que peleamos Mire como peleamos Con esto De punta a punta Porque los carros Borrilleros Pasan por aquí Y echan la basura Uno les dice Cualquier cosa A los muchachos Y ellos dicen Que no es culpa de ellos La policía No tiene nada que ver eso Llamamos a los bomberos La misma cosa Pero mira Esto es diario Por aquí hay gente Gente que tiene 40, 50 años Muchachos Niños Eso duró casi Como dos horas Prendidas Dos horas prendidas O duró esas cuestiones Compañeros Yo he hablado Con el secretario Gobierno Con adiós de Enrique De Quique Galvin Y por favor Aquí no se hacen Mira Esto es inoperante Aquí no hay policía Aquí no hay beduría Aquí no hay nada Que nos pueda Socorrer a nosotros Mira Cómo quedó De su lado esto Dime tú Que se meta para allá Y pueda coger Las líneas esas de altas Y se lleva el transformador Eso por favor Tengamos un poco De conciencia Nos pudimos decir Valduparense O Vallenato Lo que fuera Pero no tenemos Esa beduría ciudadana Te agradezco Quique Que vengas por aquí Y informes Porque tus ideas Son buenas Para estar siempre Dependiendo A las personas Que están padeciendo Por esta sinvergüenzura Del gobierno Porque esto es parte Del gobierno Sí señor Para eso estamos José Nao Por eso escogimos Este oficio De periodista Siempre con la verdad Como dijo Jorge Oñate En su momento Y el compromiso Es con la verdad Mire Un saludo A un amigo Tengo rato De no verlo Allá cuando teníamos 12 años Estuvíamos en el Especán El Especán Era lejos Yo Lenín Eso era ya Bien lejos Lo más cercano Era Piedras Azules Le veíamos allá A Hernán Rojas Y a sus negritos Lijo Eso era Lejos El Especán Teníamos que salir Casi a las 4 En la mañana 4 y media A pie Porque no había transporte No había moto La cicla No se podía montar Usted Porque se la quitaban Y pedre Yo me imagino Pedre Eso era Tirando canillas Para allá Porque El Especán Estaba donde está Bellas Artes Y de ahí lo cambiaron Para allá Fernando Camacho Amigo de El Especán Ahí en Especán Aprendimos algo De evanistería Fundición Pero era un combo Del centro Muchos estudiaban En El Operena Y otros En El Especán Vámonos para la política Vamos a ser breve Esto de la política La gente Como echan tanta mentira Los políticos Usted los llama Y ellos creen Que le van a pedir plata Y usted va a preguntar Una cosa Elías no contesta Cristian no contesta El que contesta Es Chichí Chichí si contesta Pero como él Sabe negar La gente lo coge Deportivamente Oiga mire Oiga buena María Fernanda Cabal Tuvo muy buena Acogida De recibimiento En Aguajira Estuvo por acá Si dando duro Esa mujer da duro Eso En esta esquina María Fernanda Cabal Y dijo Mi familia política Está en Aguajira Y aquí Su esposo Nació en Santa Marta Por accidente Villanuevero Laforí Laforí Y Codacito Eso es gente Y aquí Raulito Laforí No sé si el Raulito Laforí Este con Acabal Oiga Partido Liberal El exdiputado Pedro Santana Pedro Santana Fue militar Capitán del ejército Abogado El hijo del gran amigo Nono Santana Está en la lista liberal Debe ir con La fuerza Pensando en grande Del exgobernador Mauricio Pimiento Yo Además Ahí está Son Liñán Que es de Calé Villalobos Ahí se va a demostrar Si Calé tiene o no Tiene los votos Y Dalma Ospino Que es la candidata Que yo meque meque Allí Tienen que luchar Para no perder Esa credencial Nono Santana Con su hijo Pedro Pedro fue diputado Y buen diputado El muchacho Buenas tardes Oiga En Varas Blancas Este fin de semana No sé si sábado O domingo Yo fui Hubo un evento Público Un festival No, no, no Yo sentí un embeleco Y Quise ir a ver algo Y lo vi Hubo una especie De reunión De los hijos De Benjamín Calderón Apoyando A Libardo Cruz Libardito Cruz Libardo Cruz De Gamarra De El Chance también Es correcto Vas bien Libardo Cruz En el parque De Varas Blancas Cantó el huracán Y su hermano José Jorge Oñate Ese canta Canta muy bien Canta mejor que el huracán El huracán no canta nada Pero es artista Bueno Pero de verdad Hasta boxeador De verdad Sabe Quien me llamó la atención En esa reunión Un hijo de Benjamín Que no conocía Se llama Jainer Calderón El candidato Era Libardo Pero la gente Tenía que ver Era con este muchacho Saludador Le llegaban Ese muchacho Pasó Bueno Mientras yo estuve Ahí 20 No sé cuántos minutos Y la gente Ya se llenó El evento Pero ojo Con este muchacho Estaba más saludable Que un vaso de agua Lo están Pero cae muy bien En Apaso Voy a averiguar Oiga Que tal esta Solo suena Alejandro Aroca Ha sonado más Que la gordita Esta que tiene Ahora Reencauchado Poncho Zulete Este fin de semana Donde se metía Estaba esa gorda Sonando Yo Bueno Alejandro Aroca Suena para la lista La cámara Del pacto histórico O sea Ahí no hay ideología Nada Ahí no hay ideología Si llevan Alejandro Aroca Alejandro Aroca Nació siendo conservador Se fue para liberal Después fue liberal Muy amigo De los Gaviria Pero Simón Gaviria Le dio Estocada Y ahora está Dicen que en el pacto Histórico Vamos a cerrar por ahí Tengo muchos más Pero Para qué Si ellos no valen la pena No valen la pena No valen la pena Muchos candidatos aquí Meque Meque 6 7 7 25 Minutos 7 25 Minutos Vamos con el sondeo De opinión Mientras decimos Siguen debatiendo El presupuesto En asamblea Del Cesar Lo siguen Debatiendo Andrés Algunos reportes De sintonía Mientras Tenemos El sondeo De opinión Por favor Vamos con más reportes De sintonía Néstor Esa pregunta El 43% Que equivale a 127 Personas Dijeron Que sí Él no Que fue la que ganó 57% Equivale a 170 Personas Yo también digo eso Enrique No No le hacen ningún Seguimiento Enrique Que eso es pura Política 7 Puro Sevellez ¿Cómo voy yo ahí? 7 25 minutos Que han hecho Con el templo Histórico De Valencia De Jesús Todavía sigue en pie Yo le vi Fue un poco de gatos Y está que se cae Están hablando Para mí es paja Si eso no le Vea Hasta que no hay Un movimiento social No le meten el diente Pero bueno Yo creo Enrique Debido a la incertidumbre Y a la preocupación Que vive la comunidad Valenciana Y todos aquellos Que han visitado Conocen la iglesia De la hispánica Valencia de Jesús José Aníbal Oñate Morales Presidente de la hermandad De Jesús de Nazaret De Valencia de Jesús Nos explica Cómo avanza Este proceso De primeros auxilios Entonces Veamos y escuchemos La nota completa Para Candela Viva Muy buenos días A todos los televidentes Y seguidores De Candela Viva En el día de hoy Quiero compartir Con ustedes Pues lo que se ha Realizado hasta el momento En todo lo que tiene Que ver con La restauración De nuestro templo De Valencia de Jesús Hasta el momento Se han adelantado Los primeros auxilios Al templo Que consiste En la instalación De unos soportes Que nos van a proteger Y a salvaguardar La integridad De la estructura Evitando el colapso De la misma Estos Primeros auxilios Fueron realizados Por parte De la Alcaldía Municipal De Valle de Upar El proyecto macro De intervención De la cubierta Está en manos De la gobernación Del departamento Este ya cuenta Con el aval Del Ministerio De Cultura Para poder Ser ejecutado Ya que este Al ser un bien De interés cultural De carácter nacional Requiere Que para cualquier Intervención Se cuente Con el aval O el visto bueno Del Ministerio De Cultura Ya se está Realizando Pues Toda la Tramitología Porque todo Pues estos Estas intervenciones Requieren pues Un trámite De estos proyectos Y Posterior a Toda esta Tramitología Se presentará Ante la gobernación Del departamento Para que El gobernador De su visto bueno Y se pueda abrir La licitación Y adjudicar Este proyecto En este momento Ya se tiene Pues el templo Con los primeros auxilios Y posterior a Que se cumplan Todos los trámites Se adjudicará Y se ejecutará El proyecto De intervención De la cubierta En compañía 7 28 minutos 7 28 minutos La nota La nota es más larga Lo mínimo Que pueden hacer Jorge Iván Es ponerle Unos gatos Cuando Antes En cualquier enramada Cualquier casa Se estaba cayendo Empezaba Le ponían una orquesta Eso es lo que han hecho Le han puesto vaya orquesta Para que no se caiga Esto empieza La paciencia No les interesa Hay gente que no le interesa Lo que sucede en Valencia Porque aquí somos así Mientras no hay un movimiento social Verá Puede ser que no tenga Voz de profeta No lo quiero Saludo a Roberto Esquivel Roberto Esquivel Ahí pegado A Candela Viva ¿Quién nos está saludando Desde Hungría? Luis Jiménez Ortega Desde Hungría Budapest Esa es la capital Siete Veintiocho minutos Una queja recurrente Por aquello de la pandemia ¿Qué sigue? Usted tenía que comprar Dos puestos en un bus Cincuenta mil pesos Ah Se quedaron quietitos Ahora usted lleva Un paciente al lado Que no sabe Ni Si llevará tapabocas Pero le cobran Los cincuenta mil pesos Estuvimos en la terminal Mire Estuvimos en Brasilia Tenemos El recibo del valor La factura Cincuenta mil barras Y hablamos con un tipo Y de acuerdo al paciente Le dicen ¿Y por qué cincuenta? Ah porque hoy es puente festivo Y al otro No porque estamos en pandemia No hay quien defienda Al pueblo colombiano Por eso se está disparando Petro Porque aquí no hay quien defienda Después de pandemia Todo se aumentó Y el sueldo es el mismo Para los que ganan sueldo La canasta de huevo La carne ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? Los que comen carne Como veinticuatro Veinticuatro mil pesos ¿Y qué bolsillo puede con eso? Todo se aumentó Y nos han dejado Joder Disculpen el término Y no hay quien Ah claro Pero si el funcionario Se gana catorce millones en sueldo Y además de eso Tiene el robo por allí Porque son ladrones No necesita Ellos pueden pagar hasta treinta Por un kilo de carne Pero Juan Pueblo El de los pies descalzos No No puede Y usted va a comprar Todo está caro Café Arroz Azúcar ¿Y qué vamos a comer? Nos va a matar el hambre No A eso si debemos De marchar Marchando por otras cosas Oye ¿Cómo así que un pasaje De cincuenta mil pesos Para ir a Barranquilla Tiene usted que tener Doscientos mil pesos? Si ven avión A Bianca hace lo que le den En gana Y se chista Te quedas Y te ponen preso Te regañan Estás pagando Y desde que te encuentras Con la primera vigilante Te pega tu regaño Te requisan como si fueras El peor de los delincuentes Quítese el fajón Si lleva no sé qué No Es de todo Este país se lo llevó Un caño Un gancho de caña Mira esta nota Esto del terminal Lo que dijo el amigo A este le echaron un cuento También me echaron otro Escuche Buenos días Voy viajando Hacia la ciudad De Barranquilla Y no se justifica Que porque hoy Sea luna efectivo Los pasajes Los tengan comentar Ya Porque para mí Todos los días son iguales Y el trayecto es el mismo Y no deben abusar Del pasajero Para que O presionarlo Para que viajen De todas maneras Muchas gracias a usted Por su entrevista Y que la gente sepa Que las cosas no son así Porque Todos los días son lo mismo Si hubiera un día Que no hubiera carro Pero todos los días Son lo mismo Y el mismo trayecto De Barranquilla De aquí a Barranquilla De Barranquilla ¿Cuánto pagó? 50 ¿Por qué Enrique? 50 mil Y eso está Ahí Y eso iba en avión No te digo Que qué hace No que le vengan ganas Oiga En avión de Barranquilla Bogotá ¿Sabes cuánto? A Cartagena Bayupar Cartagena 800 mil barras O pesos ¿Qué tienes allí? No Enrique La última perla De transporte público Aquí en Bayupar Veamos el video Sin embargo Los que no nos están viendo Sino escuchando Va una moto Sobre cupo Como con cuatro personas Uno en el tanque Y menores de edad Una menor en el tanque El conductor Una niña de brazo La señora Y fuera de eso Va remolcando un man En una bicicleta Una persona en bicicleta Y entonces se estrellan Y entonces Dormía con pillado Y hay que pagar el día No sé cuánto Que no se lo ganan Ni los inuganos de toras Ahí están las imágenes Y no todo es negativo Enrique En el trayecto de Pibijaya Santa Marta Una mujer En estado de embarazo Como que iba a control O presentía Y ha dado luz En pleno transporte público Ahí la atendió Menos mal que iba una enfermera Exacto Como pasajera Y salió Bueno Enrique Mi pregunta es Cuando un bebé nace Dentro de un vuelo Tiene etiquete gratis Durante toda su vida Y usted cree que un carro En la zona bananera Le va Ay dole Bueno Cómo le Cómo 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 le van a poner El nombre Al bebé De pronto Cómo se llama El conductor Del carro Será No Usted Cómo le pondría A usted Usted sabe Por qué se llaman Buses Los buses No Averíguelo Búsquelo en internet Vamos a preguntarle Que todo lo sabe Google Sí señor Hay un caballo Que ahí viene Ahí viene el nombre Mire 734 minutos 734 minutos Le están exigiendo Búsquelo Bucéfalo Este Le están Exigiendo A la empresa Interaceu Acedo del norte Ellos se acomodan Es el servicio Más caro Que hay en Valledupar Que ponga Container Unos depósitos Como en otras ciudades Para que aquí No tienen La basura Al suelo Que arrienden Patios Que arrienden Es unos contenedores Donde la gente Echa la basura Y ellos después La recogen Pero aquí Se hacen Nos de las gafas Porque según ellos Ellos cuadran a la gente Así de fácil Tienen que poner Contenedores Allá tienen su chicharrón En el centro De Valledupar Porque los escobitos Esos si son tolerantes La gente no deja Que les pongan En su casa Las basuras Pero ese tiene audio Ese tiene audio Escuche Y vea Vamos Señores Para que vean ustedes Le estoy diciendo Al señor Barrendero De la empresa Trae la basura De otro sitio De la calle El Cesar Para venirla A echar aquí Para que vean Ustedes Señores periodistas Señor director De aseo del norte Le está uno diciendo Le está hablando Uno de la mejor manera Y no les importa Un comino Y esta denuncia Es que está haciendo Todas las semanas Entonces le estoy hablando Todavía a tiempo Antes que pusiera la basura Y no les interesa Muchas gracias Oye chicos Eso no es lo más indicado Para tener basura Y me traes la basura De otro lado Por favor Ese no es el sitio Ese no es el sitio Para que tú me traes La basura Ni aquí Ni ahí Te estoy firmando Para que lo sepas Te estoy firmando No, no Pero para que tú lo sepas Porque eso no es sitio Para poner basura Y trae la basura De otro lado Por favor Sí señor Tenganos contenedores Mire Nos pide una aclaración Wilmer Gustavo Barón Amariz La pregunta No fue clara Debe leerse De una vez Para comprenderla Debió incluirse El término ¿Cree usted Que pudo haber Lo que se buscaba Era si hay prevención De las autoridades ICBF Policía de infancia Adolescencia El CAIBA De la fiscalía Usted denuncia El CAIBA No le para mola Reaccionan Yo estuve allí Denunciando un hecho Y denunciar A las personas Incluso me llamó Me dijo que Que él tenía Sus malandros En Valledupar Y dijo Hombre Me vas a amenazar Aquí mismo Vivía allí En la cesta Y arrendaban Muchachitas Y había una señora Con tres muchachitas Muy bonitas Las muchachitas El esposo O el marido Se había matado En una moto Porque yo no sé Salen a matar Si que a trabajar Y a correr Y se la estaba Arrendando A cinco mil pesos Porque la señora Se opuso La amenazó Y denunciamos el hecho Y ahí Ahí en el CAIBA Que está allí Lo digo Ahí No querían tomar La denuncia Solamente Reaccionaron Cuando llegó Una persona Y me reconoció Ya eran amables Tienen que ser amables Con todo el mundo No reaccionan El ICBF Nomás está pendiente De los contratos Sino de la salud mental De la salud De los niños ¿Cómo así que no le van Este varón No le van a hacer Seguimiento Si tú vas a manejar Niños Por lo menos Tienes que manejarle El perfil psicológico Al individuo Hacerle Y que eso esté en manos De psicólogos ¿Cuántos psicólogos Deben exigirle Por lo menos Cuatro o tres psicólogos Estos pelados Que salen de la UPC Bien preparados Que salen de la UDEJ O de otras universidades Psicólogos comunitarios De la UNAD Pero no No es que este es amigo mío Y te lo voy a ayudar Este es tu cuarto de hora Para que te llenes No sabemos Que hay unas personas Que tienen problemas También fueron abusados Sexualmente Como cuando niños Y muchos se pierden Entonces no hay reacción No hay prevención Lo que buscamos Es que haya prevención Pero votaron ¿Cuántas personas? Lening 267 Enrique No No Fueron más 298 298 No tienes 298 personas En 42 minutos Entonces Hay o no hay prevención Ah Ahora sale La señora Del ICBF Y se pavonea Y el señor De la fiscalía Se pavonea Y aquí el otro Un cirulito ahí Dígale ¿Y cuál era el seguimiento? Señores procuraduría No se queden callados Investiguen A estos señores ¿Por qué no había seguimiento aquí? Y es que esto no puede estar sucediendo Ah Lo van a meter como garabito 50 años Esos garabitos En pilas aquí ¿Dónde está la prevención? Andrés ¿Debe haber o no haber prevención? ¿Qué piensa usted como abogado de formación? Yo opino de que a estas personas que están en estos lugares de paso Tienen que hacerles un estudio como se le hace a cualquier profesional Cuando aspira a algún cargo público o algún empleo Porque esto no puede seguir pasando Como usted ya lo dijo Apenas está comenzando el proceso Se le tiene que dar el principio de oportunidad a esta persona En la causal de que él tiene que tener su debido proceso No lo podemos juzgar ni culpar antes porque ese fallo lo deja un juez Pero ahí falló fue el ICBF Porque ellos deben de tener los profesionales idóneos Para tratar a estos niños Porque para nadie es un secreto que aquí vemos niños que vienen de abuso De sus padres biológicos Los cuales sufren más abuso en estos hogares de paso Ya sea un abuso psicológico, físico o sexual Porque esto varía Pero ya hablando del caso en específico del que estamos tocando Ya la culpabilidad la decide un juez No, Enrique, y es que aquí en este caso llama la atención Que el ICBF Regional Cesar no hace seguimiento a este tipo de fundación Porque la niña solamente estaba para un mes Y ya tenía seis meses Claro, entonces ahí hay una falla Señores Procuraduría, estrenense por favor, estrenense Empiecen a mover este señor que hace lo que le da la gana Hay quejas de las contrataciones Simplemente están para la contratación Y la salud de nuestros bebés, de nuestros niños Están al garete A mí no me vengan con nada a decir Porque yo salgo a la calle Yo voy a los barrios Yo no hay un barrio donde no me meten en Valledupar Donde me llaman allá voy Usted no los ve pidiendo limosna Si hacen algo es la policía de adolescencia Anoche los vi porque me llamaron Lo que pasa es que era oscuro Estaban allí al frente del lavadero blanco y negro Porque tenían unos niños allí Y ellos estaban hablando Y entran de buena manera porque no se les No lo pueden regañar porque estos tipos son intolerantes Entonces hay una desgracia Pero cuál es la función del ICBF O no ven unos pocos muchachitos que los cargan en los hombros En todos los semáforos Y lo peor Ciego Los niños no lloran Los niños no lloran Y si no lloran es porque les dieron algo de beber Si yo he tenido hijos Usted tiene hijos Bueno, ustedes no tienen Pero Con calor Esos muchachos se ponen a A ver, ya que eso no los aguanta nadie Dime Andrés Enrique Si nosotros podemos ver lo que es la Carrera novena Subiendo por este El parque El Viajero Hay un grupo de niños El cual Siempre andan Con un adulto Y Ellos le piden moneda a uno Le dicen que Uno tiene que darles Porque si no La persona que está con ellos Los golpea Que ni siquiera es su mamá Entonces Cuando nos le preguntan Que donde son ellos Dicen que son venezolanos Ya niños de 12, 13 años Y que ayuda recibes tú Ninguna Porque yo soy de Venezuela Y a nosotros no nos cubre eso Es cierto Nos duele eso Vamos a pellizcarnos Que haya prevención Gracias Barón Por la recomendación Aceptamos todas las recomendaciones Con gusto Para mejorar 6, 43 minutos 7, 43 minutos 7, 43 minutos Su marcador Colombia Paraguay Jorge Iván 2, 0 Ganando Colombia Enrique Se quedó el peaje Métalo Métalo del peaje Si usted es el que manda Oye El pueblo cancuamo Doblegó Ante el requerimiento Y la exigencia Del pueblo De Patillal Pero no del todo Enrique Dice que retira el peaje Pero sigue ejerciendo control Y eso es un problema Ellos tienen que rehabilitar su vía Vamos a lo que dijeron En el acuerdo Con el alcalde Primero Evelio Evelio No, no Los cancuamos Los cancuamos Bueno Indudablemente Podemos anunciar Que hoy se levanta O se hace La apertura permanente De la estructura física Para que facilite De alguna forma Todas las dinámicas Que se dan En torno a nuestro territorio Manteniendo la regulación A través de nuestra guardia Autoridad Pero al mismo tiempo Para proceder En esa situación Generaremos unos espacios De trabajo Entre los diferentes objetivos Y propósitos Con instituciones Del orden regional Y nacional Para que se den Esas garantías mínimas Y se proceda A hacer El levantamiento Definitivo De acuerdo A esos espacios Hoy aquí acordados Yo celebro mucho La disposición Que tiene El pueblo cancuamo Por supuesto El cabildo El secretario Trabajando De una administración Enrique El cabildo Del pueblo cancuamo Pero usted también Tiene una reacción No es que nos la mandó Ebelio Daza Y yo no lo voy a dejar Por fuera Porque así es Que la gente saque Conclusiones Tienen su lío Habiliten su vía Los acuerdos De ese medio Arreglenos la vía Y después nos la pavimenta Para nosotros Ese es su vía ancestral Entonces ya no lo quieren Empatillarle Eso está visto Y tienen el lance El ristre Con argumentos Al doctor Ebelio Daza Daza Para Quique Camargo En candela viva La verdad Que la candela viva Está con el portón Que arbitrariamente Puso el resguardo De los cancuamo Con violación De la norma fundamental De la libre locomoción Resulta que el fallo Había salido Por unanimidad Se había establecido Que ese portón Había que levantarlo Por Dios Como van a permitir Un estado Que coloquen Un portón Atravesado En una carretera Pública Eso parece En cosa De Nicolás Maduro Se ordenó Pero de manera Insólita Después de haber Terminado El proceso Nuestro Alcalde De Valledupar El Melio Castro Comenzó Otro proceso Ya se había acabado Este Y lo que es peor No solamente No lo cumplió Si que lo desconoció Y nos desconoció A todos nosotros Los que estábamos Luchando Por quitar Ese sabruto De una vía Pública Toda vez Que organizó Una reunión Una nueva Fase de diálogo Donde ninguno De nosotros Que defendemos Como el derecho Fundamental De la locomoción Estaba Hágame el favor Señor alcalde El debido proceso Solamente lo puede fijar La ley Y ya había Terminado Esto hace parte Del principio De legalidad Que usted Prometió Cumplir Al posesionarse En el sentido De que tenía Que atenerse Al código Civil O administrativo O a la constitución Donde está establecido El debido proceso Que ya había Terminado Con un fallo Por unanimidad Donde se condenaba Al resguardo Cancuamo A retirar Ese portón A levantarlo No a dejarlo ahí Porque ahí sigue El portón Entonces estamos A la expectativa Que va a pasar Porque aún Sigue el portón Cordial abrazo Evelio Daza Sí señor Doctor Evelio Muchas gracias Doctor Evelio Nos vamos El marcador Enrique Uno a uno O le pongo yo Usted si es Gana Colombia Si gana Colombia La gente dirá Bueno oíste Por lo menos Ese dijo Mejor que usted Porque usted Siempre se equivoca Así que Me salto Es mejor Si yo digo Que gana Colombia Pierde Colombia Y Andrés 2-1 Y usted dijo 2-0 Le vamos Vamos a encajar 3 goles 3 Hoy se destapan Estos centros Yo no creo Así como está usted Con esa moderna Que le pusieron En el brazo izquierdo Que no lo deja ni mover No, no Estoy ni falcao Lesionado Oiga No, no Yo sí invito A la gente a vacunarse A mí me llamaron Le pusieron otro biológico Usted es la primera ¿Cuál le pusieron? Y ahora le pusieron Moderna Porque es que tienen que Para que haya inmunidad Tiene que ser Una tercera dosis A mí me llamaron No, que venga Yo sí voy Yo sí voy ¿Qué me ha dado duro? No le digo que no 7-47 minutos ¿Nos vamos? Jorge Iván Señor Que gane Colombia Sí, que gane Colombia La producción dice Que gane Colombia Esto nos ve en fútbol Y quieren opinar No, no Con que empate No, no Con que empate va bien Con que empate Nos elimina Ustedes no saben de fútbol No saben de fútbol Bueno, muchas gracias Por la sintonía Nuestro compromiso Eso es con la verdad Escuche y vea Por CNC El canal Con más seguidores En nuestra región La audiencia Para que usted saque Sus propias conclusiones Con respeto No podemos ir a señalar Ni mucho menos Ojalá no sea cierto Lo que está sucediendo Hoy será la audiencia De solicitud De medidas de aseguramiento Contra los directivos De un nuevo repaso Donde se habría abusado De unos menores O una menor de edad Lo cierto es que Debe haber prevención Por parte del ICBF Y actuación rápida Y preventiva De la fiscalía Esto no es solamente Contrato 9 de la mañana Enrique Ya, en un minuto Yo voy a estar pendiente Para estar lo siguiendo Muchas gracias La cantera La cantera La cantera